You are now live Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo Desnúdame tu Alma, noche de sábado Me encanta tenerles como siempre, sean todos cordialmente bienvenidos Bienvenidos a Desnúdame tu Alma, versión live Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano, a sus órdenes Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es Sí, mi invitada especial de hoy es Jennifer Sa, Miss Falcón 2014, top 10 del Miss Venezuela del mismo año Quien se encuentra radicada en Panamá, es una top model maravillosa Así como dice por mamahueva Una negra bellísima, Néstor Chirino, hola Desde República Dominicana, K-Makeup Artist Buenas noches, Roberto Ojeda, ¿cómo estás? Robinson, saludos, besos y abrazos Esta negra se las trae, es hermosísima Y nos va a contar toda su vida, toda su historia Nos va a desnudar su alma Así que bienvenidos Ronald Rodríguez dice que negra más bella Arrecha, dice Robinson, espectacular Dice Robert Ojeda, es que es una negra hermosa, brutal Mírenla toda de rojo Mírenla aquí ¿Cómo desean verla? De gala, en traje de baño Es una negra divina Es fabulosa, maravillosa Hermosísima Mírenla de lentejuelas O sea, yo los he estado deleitando en las historias Toda la tarde con las fotografías de ella Que son hermosísimas Con el coco rapado Con el cabello Entrelo Miren esa figura Ella fue Miss Falcón 2014 En el Miss Venezuela Y top ten de ese año Cuando Miss Bellis Castellanos Le entregó a Mariana Jiménez, ¿recuerdan? Y donde tuvimos un Edimar Que fue al Miss International Y lo ganó Digamos que eso fue lo mejor que ocurrió Buenas noches, Iván ¿Cómo estás? Bueno, esta foto me encanta Porque es como si nos representara Porque está full color Como somos nosotros Llenos de color y de vida Esa foto me fascina de ella Porque es una foto increíble Es una foto Así como el arcoiris que nos representa Llena de color Y con ese color de ella Es maravillosa Fastuosa Divina Esta también es muy elegante Y yo pienso que a las negras El amarillo Les queda maravilloso O así O sea, de blanco y negro Pero con ese fondo amarillo Buenas noches, Perú Qué rico Qué bueno que se conecten Sí Y esta Shine bright like a diamond Como yo la llamé Me encanta esa foto Quiero besarte No, niño, aquí tengo mi pareja Darwin Contrólate, por favor Dios mío Pero es que esta gente Carlos está Contrólense, por favor Yo sé que Levantó muchas pasiones Gracias, gracias, gracias Franny Aular Argentina Te saluda Gracias Saludos Panamá Hoy nos vamos a conectar Con esta diva Que se encuentra en Panamá Hermosísima Mírenla con los labios rosados En traje de baño Mientras ella llega Déjenme ir recreando Todas las fotografías que tengo Esta también me encantan Todas así como Con lentejuelas Y canutillos Carlos, que lo saludes Que saludes No, no, no Sí, pasiones Te amo No, no, no Saludos desde España Joey Saludos Ronald Laguna Desde Canadá Venezuela en Suiza Leo Carlito Saludos desde Uruguay Siul MBM2 Saludos desde Croacia Abselo Conectados desde Chile Franny Aular Buenas noches ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver Miren esta Qué divinura Me encantan Estas fotografías Así Leandro Daz Saludos desde Turquía Carlos Queremos arepas de atún Saludos Doctor Ovalle Te amo Y no necesito permiso De Carlos Bueno, no sé cuál Carlos Ay, qué sarcasmo Yo sé Desde Suiza Mañana veo el programa Por internet Ok, Robinson Ya te vas a dormir Me imagino Desde Higuerote Rivero Rommel ¿Cómo estás? Buenas noches Si, esa foto es maravillosa Como dice Robinson Wow Y pienso que las negras Vestidas de blanco Y de amarillo Se ven divinas Amo a Jennifer Dice Elías Adames Hola docte Saludos desde Argentina Susana Nacre Néstor Saludos Saludos de Panamá Richard Saludos desde España Osvaldo Saludos desde Maracaibo Albert Sloan La sigo desde hace años Desde Chile Mira, ah, qué bueno Miren esta foto Se le ven los ojos O sea, esa foto me fascina Miren esta Tan sensual Bueno, la estoy tapando yo Me pone otra O así Simplemente como salida del baño Jennifer Corro Buenas noches Para ver a Carlos No, no se puede asomar No, no quiere Él es vivo Miren qué bella Hermosísima esta mujer Saludos desde Margarita Saludos desde Alkmaar Netherland Leonard Saludos de La Guaira Néstor Eres tu protagonista Eres Luz Gracias, Abselo Qué bello Una de las fotos Que más me gusta Y considero que es la Que voy a colocar conmigo En el YouTube Es esta Porque a pesar de que Dije que el blanco Y el amarillo Le quedan muy bien A una negra El rojo también Le queda muy bien Y ese vestido Es maravilloso Ese vestido Este Le queda divino Además Que la pose Las manos Los hombros Me encanta Esa foto Es Absolutamente divina Bueno, aquí está Y es donde Vamos a empezar Toda la parte De la entrevista Por supuesto Que es cuando Ella representó Al estado Falcón ¿Para cuándo, Dani? Ya, como vamos a ver ¿Para cuándo? Por favor Jennifer Cuando te conectes Avísame Por favor Ella está dándose Los últimos retoques ¿Cuál es el secreto De su piel brillante? Dice Yamilet Karina Ok, le preguntaré Saludos Susana Acre ¿Cómo estás? Este Ella fue Miss Personalidad Es que vaya Personalidad Para ser la única Miss Pelona Calva Cocorrapado No sé cómo la podemos Llamar Que estuvo en el Miss Venezuela O sea Es Hay que tener Personalidad Hay que tener Personalidad Para lucir así En un Miss Venezuela Como ella lo lució Siendo Miss Falcón En el 2014 Este Con su cintica de pelona Que yo a veces Me he puesto Para echar broma Y me encanta Que yo digo Que las pelonas Me encantan Las bebés pelonas Porque siempre tienen Esa cintica de pelona Que Para cuando Luna Hill Buenas noches Llamosas Saludos Bernardo 582 Bueno Ahí tienen Miss Falcón Salud 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 Para todos Mientras esperamos Que se conecte Que está en su traje De gala En Miss Falcón Bellísima Una mujer bellísima Eh A ver Tuvimos una Miss Universo Tenemos Una Miss Universo Actual De color Y siento que nosotros Gracias Este Nos adelantamos Porque en el 2014 Ya la teníamos A ella Una mujer fabulosa Espectacular Y que ganó Miss Personalidad Y que estuvo En el Top Ten De ese Miss Venezuela Como Lo fue En Miss Venezuela El año 2014 En donde Miss Bellis Le entrega La corona A Mariana Jiménez Y en donde Erimar Va al Miss International Y lo gana Ella quedó En el Top Ten En ese Miss Venezuela Del cual vamos a hablar Por supuesto Cómo fue su participación Cómo Fue Este Ser Una Miss Calva Pelona Cocorrapado Este Y representar A la Miss A una mujer Venezolana Saludos Soy Rey Negro Bella Esa morena Dice esto Reyes Hola María Núñez De Sá Osmi No te veo No, no se ha conectado Todavía Bueno, es que Todavía Jennifer Sá No se conecta Por favor Jennifer Tan pronto te conectes Avísame Si la ven conectada Yo hablé con ella Y estaba dándose Y estaba dándose Los últimos retoques Está bellísima Yo no lo hubiera retocado más Pero bueno Ustedes saben Cómo son las mujeres No sé Este Miss Personalidad Vaya personalidad Esta Miss Falcón Bueno Vamos Con esto Bueno Les he recorrido Toda la cantidad De fotos Que tengo De ella Pero Siento que Estas son maravillosas Estas me encantan De verdad Que sí Saludos San ¿Cómo estás? San M449 Hola Serpálice Hola Contenidos virales ¿Por qué te ríes? Este Cuéntenme ¿De dónde más Se conectan? Saludos De una Azuliana En Panamá Xoto Plus ¿Qué tanto Se arregla? Dice Jefer Corro Está desesperado Ella es hermosa Ella estuvo Acá en Panamá Está en Panamá Nos vamos A conectar Con ella En Panamá Ella está Radicada En Panamá Saludos Desde Reuno Unidos Willy Willy 13 Saludos Desde Australia Alejo A Saludos Desde Portugal María Núnez Soy la que más Se tarda Leandro Daza Saludos Desde Ecuador Lenín Saludos Xoto Plus Yo desde Charlotte North Carolina Jefer Corro Los Teques Saludos Salume República Dominicana Leal Hebert Saludos desde Madrid Luis Rodríguez Serrano Saludos desde Argentina Buenos Aires Eliadas Eliadamés Mérida Serpálice Esperando esta entrevista de hace rato Estorreyes Guau Dice Meche ¿Por qué se tarda Tío Ova Carlos Agui Código Shop Amazing Yo también Debo dormir Son las 2 y 10 En Suiza Ya se va a conectar Saludos desde Abruzzo Italia Gabo De Gidio ¿Cómo estás? Saludos desde Ley Iván Saludos Mi abeja reina De Panamá J. Ricardo Alcalá Hola doctor Buenas noches Mixel Oficial ¿Cómo estás? Saludos desde España Nur Javipti Mi entrevistada de ayer Conectate mujer Por favor Vamos a ver Si es ella La que está pidiendo No Todavía no ¿Qué habrá pasado Con esta mujer? ¿Será que me tengo Que ir a buscarla? Yo la amo Dice Estorreyes Hermosa Esa Morena Saludos desde Nueva York Pet Venezuela Yo amo Esa Morena José 79 Aquí la 1 y 11 En Portugal Me imagino Aquí las 8 y 11 Gracias Meche Qué bella Estorreyes Saludos desde Perú Saludos desde Berlín Soy Ruiz Miguel Ruth 97 Robinson Papelón con Limón No, no, no Yo acabo de hablar con ella Alguna falla debe tener Si no, bueno Me desconecto La voy a buscar Y me vuelvo a conectar Será Será Porque si no logra conectarse Este Esto es en vivo Sí, esto es en vivo Hola Edison Guerrero Buenas noches Aquí está Jennifer Y ya me voy a conectar con ella Saludos desde Texas Esperando la entrevista Con mis cotufas Buenas Hola Buenas noches Buenas noches Jennifer Buenas Buenas caballero ¿Cómo usted se encuentra? Bien, bien Dicen que lo bueno se hace esperar Y aquí todo el mundo estaba desesperado Porque llegaras Y ya yo iba así como que Bueno, me desconecto Y la voy a buscar ¿Qué tanto te arreglas? Si eres hermosísima No me digas que no me arregle Porque hay que estar de punta en blanco Como quien dice, ¿no? Ay, qué bella Así es Así es Gracias Gracias De verdad Bien, yo estoy muy bien ¿Cómo está Panamá? Mira, Panamá Aún en cuarentena En ese proceso de salir y no salir Pero yo creo que Esta semana La semana Entrante el lunes Empieza una nueva metodología Para que todos podamos ir Saliendo a la calle poco a poco Así es Bueno, vamos de una vez A desnudar tu alma Porque me dicen Desnúdala Desnúdala de una vez No, no No, no Yo soy casi con un libro abierto No, no Pero es que estás divina De hecho están diciendo Que estás un poco lejos De la pantalla Te puedes acercar Darnos una vuelta Mostrarnos el look Ok, vale Ok, mi look De casa No, pero ese tope está divino Es como un traje de baño No sé No, no Y además es súper práctico Y si lo mezclas Tienes algo como esto, ¿no? Sí, sí Está súper divino Está súper divino ¿Dónde naciste, Jennifer? Nací en Valencia En Valencia Estado Carabobo ¿Cuántos hermanos? Mira, somos cuatro Tengo tres hermanos Un hermano mayor Yo soy la segunda Tengo un hermano Y mi hermanita menor ¿Dos hembras, dos varones? No Tres hembras y un varón Ah, ok Y el varón es el hermano mayor No, es el tercero Ok Ya, te di todo al revés Ok, tú eres la segunda Hay una hermana mayor Tú eres la segunda Después un varón Y después la hermanita menor ¿Tus tres hermanos Están en Panamá O están aquí en Venezuela? No No, mi familia vive en Cali Colombia No sé si sabes Pero mis papás Son oriundos de Colombia Mis raíces también son colombianas Y ellos viven hace aproximadamente dos años en Cali ¿Con todos tus hermanos? Con mis hermanos, mis sobrinos, mi mami, mi papi Viven en Cali ¿Tu infancia fue en Valencia? Sí, mi infancia fue en Valencia En el municipio de San Diego Que lo amo Y lo llevo en mi corazón Orgullosa de ser sandiegana Quien no se disfrutó unos carnavales Y las ferias de San Diego en navidades Así es Fue increíble Yo quisiera Que muchos niños Incluso mis sobrinos Tuvieran ese toque de infancia Que yo pude vivir Hasta mis hermanos y mis primos Fue súper sana Fue No llena de riquezas Pero sí llena de muchas aventuras Y de mucho cariño de nuestros padres ¿Comiste muchas naranjas? No Si supieras que yo naranjas Comé y comé las así en jugo Ah, ok Porque San Diego es muy famosa por sus naranjas Y soy complaciente No te como muchas naranjas Pero soy complaciente Aquí dicen Del barrio Las Flores ¿Cómo? Del barrio Las Flores Que San Diego es lo mejor de Valencia San Diego es lo mejor A mí me encanta Además que yo me crié en un barrio Yo soy de Magallanes Ah, mira Están pidiendo los seguidores que te acerques Si te puedes acercar Quieren verte más cerca No sé si puedes colocar la silla más cerca O bueno Si los podemos complacer Porque no sé cómo está colocado tú Muy bien Mucho mejor Sí Y además de que está mejor la luz ahora Y me encanta Muchas gracias Muchas gracias No, gracias por complacerlo Porque mis seguidores son muy exigentes De verdad Que prepárate Bueno ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Luego del bachillerato Bueno Yo estudié Comercio Exterior Esa es mi carrera De hecho Nunca Hasta ahora la he ejercido Simplemente me gradué Y ya Yo prácticamente Antes del Miss Venezuela Meses antes Estaba con el tema de mi tesis Y nada Me gradué Luego Estuve en el Miss Venezuela Y luego decidí emigrarte Realmente no tuve tiempo Para dedicarme a mi campo laboral Sí Jennifer ¿Qué es lo que te lleva a Miss Venezuela? ¿Hay alguien que te descubre? ¿Hay un mentor? ¿Qué te anima? ¿Por qué entras al concurso de belleza? ¿Cómo llegas allí? Ok Cuento largo Cuento súper largo No importa Aquí somos todo oídos Te lo voy a resumir Vale Yo Antes Usaba el cabello lacio No sé si has visto fotos por ahí Me lo derrizaba Como cualquier otra persona Estaba en la universidad Luego Me empezó a gustar Lo de los concursos de belleza Mis papás Mis padres No tenían dinero Como que costeármelo Y mi amor me dijo Bueno Vamos a hacer algo Yo Te voy a costear uno Recuerdo que estaba chiquita Tenía como 15 Yo te voy a costear uno Pero si luego Tú te quieres dedicar a esto Tienes que hacerlo con tu propio dinero Y yo ok Trato eso Empecé a trabajar A los 16 Cuando cumplí la mayoría de edad Yo tenía mi primer trabajo como fijo Entré A las ferias de Valencia Tenía el cabello Lacio Gané las ferias de Valencia Y luego Que gané las ferias de Valencia Yo dije Bueno ¿Sabes qué? Yo voy a entregar mi corona Y yo la voy a entregar Con la cabeza rapada Y de esa manera fue Me rapé el cabello un día Yo corto cabello A casa de un amigo Que lo adoro Uy me cortó el cabello Se acabó Llegué Entregué mi corona rapada Y dije Ahora Me voy a dedicar Al modelaje Entonces A partir de las ferias de Valencia Luego de las ferias de Valencia Empezó mi carrera Como modelo Que tiene mucho prestigio en Venezuela Además que tiene Muchísimos años De formar modelos profesionales Y gente caballada Que no puedes encontrar ahí Así que chicos Se los recomiendo Si su Si les apasiona el modelaje La mejor agencia Bookings Sí Es un clásico Bookings Es muy buena De verdad Y de allí es que entras A Miss Venezuela ¿Qué ocurre? Ok Luego Yo recuerdo Que Después que me Rapé el cabello Empecé a hacer Mucho trabajo de modelaje Muchos Campañas Look Comerciales Desfiles de moda Y en eso Llega Ángel Sánchez A Venezuela Para un desfile Recuerdo que era un desfile De novias ¿Sí? En ese desfile Estaba Osmel Sosa Y lo recuerdo Clarito Como si hubiese sido ayer Entonces cuando Termina todo el desfile Y no sé qué Y estamos Brindando Él se me acerca Y me dice Niña ¿Cómo te llamas? Y yo Hola ¿Cómo estás? Mira, mira Pero yo a todas estas Yo sabía quién era Quién no va a saber Quién no va a saber Quién es Osmel Y que ha sido Y que ha sido un angelito En mi vida Al igual que su amigo Luis ¿Ese vestido es de él? No Ese vestido es de Johnny Stracha El que está viendo Ese vestido lo amo Es increíble, ¿no? Bellísimo No, es increíble Guaja Increíble Eras muy amiga Alejandro Fajardo Disculpa que te interrumpí No te preocupes Bueno, Alejandro Yo lo adoro mucho Y él me dice Mira Yo no sé cómo vas a ser Pero tienes que estar El martes En Caracas A todas estas Yo le digo ¿Pero hacer qué? Y me dice Nada Yo ya lo arreglé todo Vas a estar en el mismo Venezuela Y yo ¿Qué? Además yo estaba En Margarita En Mérida Perdón En el otro polo Porque Cuando empecé La carrera de modelaje Yo aprendí Muchas cosas Y cuando me rapé el cabello Muchas agencias De otros pueblitos Otros lugares Me llamaban Para dictar talleres De modelaje Y desde ahí Yo empecé a dictar Talleres de modelaje Justo cuando Alejandro Me llama Yo estaba en Mérida Dictando un taller De modelaje Y él me dice No sé cómo vas a ser Pero tienes que llegar El martes Y no te preocupes Por la ropa Porque aquí te tengo todo Maquillador Ropa Quien te lleve Todo Y yo que En ese momento Tenía mi novio Y le digo Mira está pasando esto Entonces que me dice Ok Jen Dale yo te apoyo Perfecto Agarré mis cositas Como quien dice Con la misma maleta Que había llevado Mérida Porque aquí no hubo Chance de arreglarse Y llegué a Caracas Y cuando llegué A Caracas Yo le agradezco A Dios Que me haya puesto Alejandro Y a Luis En el camino Porque Número uno Creo que El tema De entrar en Venezuela Es un tema Bastante riguroso Además que Conocí chicas Que tenían Meses Incluso años Viendo Una y otra vez Sí claro Entonces era como Bastante riguroso Cosa que puedo decir Que tuve el placer De yo no hacer Casting Yo el día Que aparecí A la Quinta Miss Venezuela Fue cuando íbamos A hacer la coletilla De 128 Para seleccionar A las 28 Entonces yo Llegué Llegué ahí No sabía Por dónde iban Las cosas Pero yo estaba ahí Obviamente con todo El miedo del mundo También decía Pero Yo no encajo Aquí Yo nunca me vi En el de Venezuela Yo nunca Ni por aquí Llegué a pensar Que yo podía Una niña de barrio Una niña Que Que creció Sí Llena de mucho amor Pero sin riquezas Yo no tenía En cierto modo Cómo hacerme operaciones Yo no tenía Cómo cubrir Vestidos Costosos Sandalias Carteras Porque el Miss Venezuela No es solamente Hacer el casting Señores Es estar de punta En blanco Todos los días Y las personas Que no somos De Caracas Nos vemos En la premisa De tener que Vivir en Caracas Conociéndola O no Y empezar Desde cero Dos cosas El Miss Venezuela Que es una competencia Bastante difícil Por el estrés Que estás Y el tema también De adaptarte De otra ciudad Claro Es cierto Muchas lo han contado He entrevistado ya Doce Misses Y la historia se repite Una Berushka También que vino Del Tachira Una Taira Lambis Que también era de color Y se desrizaba el cabello Tantas chicas Que dicen que Acostumbrarse a Caracas No es fácil Bueno Yo había tenido ya Un cierto Cercamiento a Caracas Porque viajaba mucho Por trabajos Y viajaba mucho De hecho Yo cuando me rapé El cabello Yo dije Yo voy a entrar A Bookings Y fui Y me fui a Caracas Por nueve meses Y en esos nueve meses También estaba en la universidad Entonces Yo en ese momento He estado como familiarizada Con Caracas Pero yo nunca Había estado Bajo tanta expresión Si te soy sincera ¿Por qué? ¿Por qué Miss Falcón Y no Miss Carabobo? Miss Falcón Yo creo que Que fue tema de suerte De suerte Además Carabobo También tenía Su propio certamen Claro Entonces cuando llegué De una ciudad Que tiene su propio certamen Es muy difícil Si tú no Si yo no estuve En ese filtrato Es muy difícil Que me den la banda De Carabobo Era muy difícil Pero una vez Que obtuve Mi Falcón Me sentí Sumamente orgulloso Sumamente orgullosa Por el tema Que yo tenía Ya un cierto Acercamiento Con Falcón Ya que Alejandro Cada tres meses Iba mucho Ahí Porque tenía una tienda Y hacía desfiles Entonces yo conocí Paraguaná Yo conocí Los Medanos de Coro Yo comí Si hubo un coco Entonces Tuve bastante Acercamiento En coro Conocí a Dícora Entonces Tengo muy buenos Recuerdos de ese lugar Y también de la gente De ese lugar Qué bueno ¿Fue una exigencia Del concurso O una decisión tuya Lucir el coco Al estilo mío? No, pero Está de moda Y además Es súper Bombardista Sí, sí Sin duda Pero para el 2014 Quizás no Estamos hablando De hace seis años Ay, mira Yo Yo cuando me corté El cabello Ni siquiera le dije A mi mamá Ni a mi papá Cuando mi mamá Y mi papá Me venió por primera vez Fue como que Y mi papá Me veía Y quitaba la cara De hecho Mi papá Duró años Sin decirme Ay, te ves linda O Ay, mira Qué guapa te ves Pasaron años Para que mi papá Aceptara El tema De que yo me había Rapado el cabello Entonces Estar en el Miss Venezuela Con el cabello Rapado Pero es que Así era yo O así era mi estilo O así era la manera En la que yo podía trabajar Y eso es lo que a ellos Le agradaba Que independientemente De con cabello Largo cabello Corto Alta Bajita Negra Chiquita Lo importante Es la actitud Y eso No te hace falta Tener Cosas ostentosas O costosas Simplemente Actitud Y yo creo Que eso Es una de las cosas Que pues a ellos Les agradaba De mí Y también La carrera Que como hormiguita Me estaba Me estaba Consumiendo Como modelo Profesional Porque tengo entendido Que eres una de las top Ahora radicada En Panamá ¿Logras la banda De Miss Personalidad? Y vaya Que hay que tener Personalidad Para salir Como Miss Con el coco rapado ¿O es algo más Lo que hizo Que te ganaras Esa banda? Mira Yo te voy a decir algo Ahora Yo ahora Yo frío Lo pienso Y yo digo Uy Que valentía La mía Que valentía La mía Porque Ojo No estamos hablando De un concursito Que la gente Se crea o no Estamos hablando De el certamen De belleza Más cotizado Podemos hablar A nivel De latinoamérica O a nivel Del norte A ver Era como Que yo estaba Pensando Cuando decidí Entrar Entonces En cierto modo Cuando Cuando recuerdo Digo Wow Esa Jennifer De hace seis años Que valentía Tuvo Y no solo No solo Valentía Porque En Venezuela Fui bastante Atacada Sí O sea yo En mi barrio Cuando yo caminaba Porque tenía Tenía que salir A la calle principal Me decían Que fea te ves O me decían José Porque ese es el nombre De mi hermano Y somos Idénticos Y si te voy a ser Sincera Hubo un momento Que Que sí me afectó Pero también Hubo otro momento Que yo decía Bueno Pero es que A quién le voy a hacer caso Si lo poco O lo mucho que tengo Lo he construido Porque he ido siempre A diferente de la corriente Si la corriente va por aquí Yo voy por acá Ojo Sin hacerle daño a nadie Pero esa es la esencia De Jennifer Eso soy yo Y te lo pueden decir Mis papás Muy rebelde Y podemos hacer Esto un poco rebelde Pero Jennifer Antes de que te conectaras Yo decía Que a las morenas A las negras Les queda bellísimo El color blanco Y el color amarillo Y también el color rojo Que acabamos de ver ¿Por qué este color Y por qué este vestido En el Miss Venezuela? Mira Ese vestido Tiene historia Veamos Ese vestido No era para mí Ese vestido Era para María Ángel Ruiz Pero ese vestido Estaba siendo abordado Desde mucho antes Que yo pensaba Entrar en Miss Venezuela Porque yo recuerdo Que ella Iba a Valencia A hacerse las pruebas Y Alejandro Con todo su equipo Se dedicaban a abordar Porque ese vestido Pesaba como 5 o 6 kilos Wow Ese vestido pesaba Y fue abordado A mano O sea Yo creo que tengo fotos Por ahí Cuando estaba A mitad Obvio Yo me lo probaba Porque ella trabajaba También con Alejandro Y eran como Las mismas medidas Como que bueno Oye pruébatelo A ver cómo queda de largo Y ella también Es alta Pero ese vestido En un principio No fue para mí Luego Cuando Estuvo listo Me lo dieron Cosa que Yo Estaba enamorada De mi vestido A muchas personas No les gusta Dicen Que no sé qué Ahí está Que el vestido Es frozen Total Que había memes Y todo Yo creo que hasta A las alturas Del partido Salud Bella Salud Salud Mi amor Salud Por ti Salud Y por tu vida Que copa más bella Niña Me focaste Hermosa Salud 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 Mi vida Salud Qué bella eres Además de De tu sencillez Tu autenticidad Y tu manera Tan cordial De hablar Y de hacer Entendernos Todos los intríngulis Que ocurrió Que ocurrieron Con tu participación En el Miss Venezuela Sí Ese vestido No gustó mucho Todavía lo dicen Hay algunos que dicen Que es hermoso Que es bello Aquí está David diciendo Que es hermoso Pero yo hubiera elegido Amarillo Blanco Rojo Naranja Pero bueno El azul claro También le quedan Bellos a las negras No sé Debe ser bien pesado Porque se ve Que está muy bordado ¿No? O sea Yo me enamoré De ese vestido Porque yo sabía El trabajo Que había detrás Como tú valoras Más las cosas Sabiendo Lo que Lo que cuesta Entonces a mí Me pasó muchísimo Con ese vestido Y de hecho Hay unos zapatos Que hacen juego Con ese vestido Que esos zapatos Yo nunca los usé Porque eran muy altos Pero esos zapatos No eran de Valencia O sea Están intactos Jennifer ¿Qué sentiste Cuando estabas En el top 10? Mira No sé Qué decirte Porque La verdad No me lo esperaba Ok Yo no me lo esperaba Porque Si bien Yo me disfruté En Miss Venezuela Y hice muy buenas amigas Y tuve muy buena comunicación Con todas las chicas Yo decía Bueno Pero Qué Qué tanto yo le puedo aportar Al Miss Venezuela O al Miss Venezuela De mi año Que no lo puedo hacer ¿Cómo se llama? Zulia Que no lo puedo hacer Zulia Que básicamente Tenemos la misma El mismo color De piel Posiblemente Las mismas características Pero ese Era el perfil A que la gente Estaba acostumbrada O sea La gente estaba acostumbrada A ver negras Con cabello De rizado Con peluca Ese es el prototipo Que la gente tiene Ojo No la estoy criticando A ella No vaya a decir Que la estoy quemando No Al contrario Es muy guapa Pero Ese era el prototipo Que normalmente En Miss Venezuela Manejaba Entonces yo Yo ni siquiera Me veía En ese top 10 Yo Yo simplemente Me lo disfruté Y Y aprendí muchísimo Pero en el top 10 Nunca me vi Bueno Ganaste la banda De mi personalidad Porque tienes personalidad Eres auténtica Eres auténtica Con ese coco rapado Aquí dicen que te gustan Las arepas La arepa hermanos Moya Sabes que hoy es El día internacional De la arepa Y no podemos dejar De nombrar las arepas Algo muy venezolano Así dirían que es colombiano Y bueno Tú debes tener La opinión dividida Porque tus padres Son colombianos Y ahora están en Colombia Pero para nosotros La arepa Es venezolana ¿Te gustan las arepas? Para mí Yo en estos Yo soy bien venezolana Mis papás son colombianos Ajá Pero soy venezolana O sea Yo soy Yo soy más venezolana Que empresas Que empresas Yo Yo Sí, está bien A mí me encanta Colombia Pero yo soy venezuela Yo todo Todas mis Todas mis Experiencias Mis Mi infancia Que yo creo que eso es lo que nos marca más A los seres humanos Nuestra infancia Y nuestra adolescencia Es venezuela Así es Comer mangos Debajo de la mata De mango ¿Sabes? Qué bien Llevarte la arepa Del papel aluminio O el topper Que te la hace tu mamá Ese juguito de guayaba Que a todos nos gusta Eso es venezuela Esa malta Ese cachito con malta En la cantina Eso es venezuela Eso somos nosotros ¿Cuánto mides? Me han preguntado ¿Cuánto mides? Se me ha olvidado preguntarte Mido 1.83 Guau Alta Una chica alta Y con tacones Ya 1.90 Así que Súper alta Dicen que deberías Volver a concursar En el Miss Venezuela Porque estás Increíblemente bella Dicen que eres más bella Que el actual Miss Universo No faltaba más Los venezolanos Apoyando a nuestras venezolanas Dicen que eres muy exitosa En Panamá Y que es un orgullo Para los panameños Que también estés En Panamá Y preguntan si estás preparando A la actual Miss Panamá No No estoy preparando A la actual Miss Panamá Yo Cuando ella estuvo En el Miss Air Sí La preparamos En conjunto De la Academia De Estefanía Que tenía acá en Panamá Yo me encargué De la parte de pasarela De pulirla A ella en pasarela Y Tengo muy bonitos Recuerdos de ella Porque de verdad Es un buen ser humano Además es una chica súper sensible Qué bueno Y Pero no Pero ahora mismo No estoy trabajando con ella Le doy todo el éxito Del mundo Está aclarando chicos Que trabajó Pero que ahora no trabaja Dios mío Es que son terribles Ahora no Pero Ella se ha preparado Mucho a lo largo de los años No solamente conmigo Sino con otras personas Y eso es lo cool Que no te quedes solo Con una información Sino que Vaya buscando tu personalidad Como en En varios lugares Y ya después tú Fluyes con lo que eres ¿A qué cirugía te sometiste? ¿Te sometiste a alguna cirugía O te obligaron a alguna cirugía Para el Miss Venezuela? ¿O te operaste después del mismo? ¿Antes del concurso? ¿Después del concurso? Mira Increíble Increíble Quizás Van a decir No te creo Yo no tengo cirugías Ni de senos Ni implantes mamarios Nada Ni carillas en los dientes A mí lo único Que me hizo Martin Fue cortarme un poquito Las encías Pero a mí No me pusieron carilla Nada 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 O sea Todo lo que tú ves De repente Es un poquito más maquillado Más maquillado Pero todo lo que tú ves Es lo que hay ¿Qué? ¿Por qué no sigues usando El coco rapado? Porque Como seres humanos O como marca Como seres humanos Y como marca En cierto modo Tú te cansas De verte igual En el espejo Les puedo asegurar Que a ustedes les pasa igual Y que bueno Ahora me lo voy a hacer mechitas Ahora no sé qué Me lo voy a poner rojo A mí también me pasa igual O sea No soy de hierro Me pasa totalmente igual Y decidí dejarlo crecer Fue un proceso Largo Sufrí También Mis amigos me decían Que me veía horrible Sí Pero como siempre digo Voy en contra De la corriente Qué lindo Qué lindo A mí me encanta Esta foto Te ves divina Con tu cabello así Como lo tienes ahora Creo que son fotos actuales O son fotos Las más nuevas Que tenemos de ti Y te ves hermosísima Entonces eres una mujer 100% natural ¿Qué parte de tu cuerpo Te gusta cuando te miras Desnuda frente al espejo? Amo todo mi cuerpo Lo amo Pero Yo creo que Esa es una de las cosas Que yo no tocaría En mi cuerpo Mis senos Yo estoy súper contenta Con mis senos Creo que Están justo A mi medida Y me siento Súper bien Porque Fíjense Probablemente Si tengo los senos Más grandes No se No se Pudiese ver Tan bonito O Whatever Pero a mi medida Creo que Mis senos Mis senos los adoro Qué bien Y son naturales ¿Qué parte? ¿Hay una parte que no te guste? Yo creo que Sí Pero a todo el mundo nos pasa Creo que Mis rodillas Yo detesto Está bien ¿Algún ritual de belleza? ¿Algún consejo de belleza? Me preguntaron Una chica Que te preguntara Y en esta parte Siempre pregunto ¿Algún ritual de belleza? ¿Y qué usas Para tener la piel Siempre tan brillante? Bueno Número uno Mi ritual de belleza Que de verdad No falta Desde hace como 6 o 7 años Uso suero de vitamina C Todos los días Tanto de día Y como de noche Creo que Hace lucir la piel Súper bonita Súper Nutrida Y natural Con esa Con ese tono Que muchas veces Se nos opaca Pero con la vitamina C De verdad Yo estoy súper contenta Estoy casada Es mi primer matrimonio Por así decirlo ¿Cómo fue tu relación Con la organización Miss Venezuela? ¿Todo fluyó normal? ¿Tuviste algún roce? ¿O todo fluyó Bajo la normalidad? Nunca Nunca Es más Mi mamá Mis tías Todo el mundo me pregunta ¿Y Osmel ¿Qué te dice? ¿Por qué él es súper racista? ¿Por qué él no le gustan Las negras? ¿Por qué él trata mal A las personas? A mí Osmel Nunca Llegó a decirme Nada malo Es más A veces estamos En las prácticas Y él estaba sentado Así Tú sabes ¿No? Digo O Si no me llamaba A él Llamaba a su asistente Y le decía Llámala Dile a ella que venga Entonces yo así Tú sabes ¿No? Y Y me decía Niña La semana que viene No sé Ya tienes tu trapo Y yo sí Lo estaba Bueno Dile que me mandes fotos Que quiero verlo antes Conmigo Puedo decir que Fue una persona Muy agradable Y muy espléndida No puedo decir que Tuve Un Una mala palabra De él O una mala mirada O un mal gesto Nunca Nunca ¿Cuándo decides migrar Y por qué? Ok Mi Año de mis Fue en el 2014 Octubre Yo me mudé a Panamá En marzo 2013 ¿Hay mis A los seis meses? Sí ¿Por qué? Y Había una revista Había una revista Que Quería que Yo fuera Su portada De ese mes Y Había un amigo Que Estaba En 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 esa revista También Que tenía su tienda Y su tienda Estaba Ahí Promocionando Y me dice Jen Yo quiero Que vayas Al lanzamiento De esta portada Y bueno Así empezó todo Me vine por 15 días Recuerdo Y esos 15 días Se convirtieron En cuatro meses Voy a Venezuela Les dije a mis papás Mira Yo me voy a quedar Dentro de todo Yo estaba buscando Mi propia independencia Y Ya Tengo casi Cinco años y medio Aquí en Panamá ¿Cómo te ha tratado En Panamá? Llegaste antes De toda esta Oleada de xenofobia De la que hablan Muchos venezolanos Algunos dicen Que es culpa De los propios Venezolanos ¿Sentiste algo de eso? Bueno Ya tú tienes Cinco años allá ¿Cómo te tratan Los panameños? ¿Qué tal te va En Panamá? Bueno Te cuento Mi historia Por así decírtelo Es diferente Pero no quiere decir Que no Que no esté Identificada Con la historia De otras personas Muy bien ¿Qué pasa? Cuando yo vine acá Hice una Gran Un gran Trabajo Y fue imagen De un almacén Aquí súper grande Y súper conocido Y tuve la fortuna De que La campaña Tuviese mi nombre Entonces En todos los vallas Tú veías Una foto mía Y mi nombre Jennifer Además de eso Yo soy negra Aquí también La gente es negra Como en Venezuela Hay de todo Pasas por Panameña Sí Total Hasta que hablo Y Como tenía Todo eso A mi favor La gente pensaba Que yo Era panameña Incluso Un profesor De un amigo En la universidad Le dice Él estudiaba Comunicación social O algo así Le dice Tienen que ver El comercial De Titán Sale una negra Espectacular Una niña Bellísima Y mi amigo Le dice No profesor Ella es venezolana Tú Kitty Mira Mi experiencia Con esa Marca En especial Fue increíble Porque yo estaba En el supermercado Y hay gente Que ¿Qué sapás Jennifer? Y yo Hola ¿Cómo estás? ¿Sabes? O sea Yo me sentía Muy cercana a mí Y eso permitió Que las personas En cierto modo Me tengan ese cariño Bonito Y ese respeto Entonces Mi historia Es bastante diferente Pero Recuerdo Y esto sí Creo que no se lo he dicho A nadie Yo creo que Ni mi mamá lo sabe Una vez estaba En una producción Estaba recién llegada Y una señora Me dice Ah ¿Tú eres venezolana? Y yo le digo Sí No sé qué Ay Y me dice Los venezolanos Son como las ratas Se reproducen Rápido Yo estaba Poniéndome un pantalón Y yo llamo A Juan Carlos Que es mi mano Ayer Que es el booker Internacional De mi agencia Y digo Juan Carlos Me acaba de pasar Esto, esto y esto La voy a matar Porque ya va Una cosa Es que tú Tengas algún Roce Con alguna persona En particular Pero tú no tienes El derecho O sea ¿Quién eres tú Para decirme Algo como eso? Y encima Yo tengo que callarme Sonreír Y seguir Exacto Y así fue Sonreír Como que dicen Me batí la peluca Bueno No me batí la peluca Porque no tenía peluca Pero fue Fue como un golpe Como un choque A la realidad Fue lo único Que he vivido Del resto Puras cosas buenas Así es Dicen que te han visto Hasta en los autobuses Que la publicidad De Titán Es increíble Que es la mejor Esta foto Tuya De negro Con esos labios En blanco El contraste De colores Lo delicada O sea La amo Esa foto Me parece maravillosa Bueno Es que todas Las fotografías Que tengo Dígame eso Donde se te ven Unos ojazos Has hecho Muchísimo Muchísimos Comerciales Has trabajado Para muchísimas Marcas Desde Panamá ¿Ocurre la Internacionalización Para otros países? Sí De hecho No lo quería decir Pero para muchas Personas Este tema Desde pandemia Ha sido bastante Difícil Y Hay las dos caras De la moneda Pero Gracias a Dios A pesar de Todas las cosas Malas Que también yo tengo Mis días grises Como todos Mi agencia Ha estado trabajando Como hormiguita Para posibles Trabajos internacionales Y yo también Me he estado Preparando a lo largo De los años Ustedes no crean Que yo toda la vida He estado así Y Y no sé Yo también He tenido mis recaídas Yo también he estado gorda Yo también me vine A migrar aquí Y me deprimí Un poco Subí de peso Que a todos Nos pasa Hasta como Cuando ya tú Encuentras tu Tu norte ¿No? Y Y las cosas Empiezan a fluir Pero al principio Me costó Muchísimo No No era adaptable La parte emocional Que yo creo que Eso es lo que más Nos Nos toca ¿Qué extrañas De Venezuela? Mira De Venezuela Extraño San Diego De Venezuela Extraño Mi familia Extraño Irle los domingos A la iglesia ¿Por qué no? Extraño Ver a mis amigas De infancia Que para mí Son Son mi familia Extraño Ver a mis tías Extraño Ir a las playas Extraño Mil cosas O sea yo Yo Todos los días Recuerdo mi país Recuerdo El lugar donde nací Recuerdo mi barrio Recuerdo Magallanes Todo Hasta el béisbol Me hace falta Cuando llega Temporada Y eso Que en Panamá También hay buenos Béisbolistas ¿Qué tienes De Venezuela En tu casa Que te la recuerda? Mira De Venezuela Tengo En una gorra En mi cuarto Ah Tengo Un día Que dice Venezuela Así grande No me la vi El que es Venezuela Pero la tengo No me importa Y de Venezuela ¿Sabes qué me recuerda Full a Venezuela? Las cafeteras estas Que son de hierro De metal La greca La greca Eso Para mí Me recuerda Todos los días A Venezuela Ese cafecito Por la mañana Colado Sí Además que yo Amo las llaneras No te sorprendas Que un amigo Me encuentres En la ducha Yo Escuchando José Gregorio Quedo O sea No, no No te sorprendas ¿Te gusta La música llanera? Amo la música llanera ¿Y qué cocinas? ¿Cocinas venezolano? Sí Además de la cocina Panameña Es muy parecida A la colombiana Pero Yo Mi comida Es muy Venezolana Pero también Es como muy Vamos a ser sinceros Es muy adaptada A lo que uno quiere Porque yo no Todos los días Ni como arepa Ni como cachapa Ni como empanada Quisiera Pero no me Y Pero sí Por lo menos Una vez a la semana Me como una arepita O un arroz con pollo Cuando llega diciembre Ya no me hablen De nada O sea En diciembre Allá cada desayuno Almuerzo y cena Pero en Panamá Se consiguen Los productos venezolanos Y puedes cocinar Hacer arepas Y Pienso que Hay muchos venezolanos Están en Panamá Y Y se consigue de todo ¿No? Sí Aquí está Hasta chihui Riqueza Aquí Lo que tú Menos piensas Hay Gracias a Dios Por suerte Así que No te estás No extrañas Tanto A Venezuela Porque Hay cositas Aquí que Que tú compras Y el sazón De nosotros Es muy particular Consideras Que Es así Aquí dicen El comino No puede faltar En la comida Venezolana Por ejemplo Este Consideras Que el Miss Venezuela Marca un antes Y un después Y un después En tu vida Y es lo que Te catapulta A la fama A convertirte En top model O es el hecho De tu actitud Y tu personalidad Y raparte el coco Y atreverte A romper Con los cánones De la belleza Del 2014 Y ser diferente Mira Yo creo que Es una mezcla De todo Es Era atreverme A lucir el cabello Como yo quería Y tomar la decisión Y que el Miss Venezuela Tuviese También Es iniciativa De decirme Mira chica Ven acá Ven acá Que yo quiero Que estés este año O sea Es una mezcla De todo Pero Es donde yo digo Que las cosas No pasan por casualidad Pasan por causalidad Yo Estuve trabajando En mí Durante muchos años Y el Miss Venezuela Llegó En el momento Que tenía que llegar Ok Venga Seca El Miss Venezuela Y Si hubo Un antes Un después Un antes Un después Porque probablemente Marcas Trabajaban conmigo Pero ahora Querían muchas marcas Probablemente Pasé La modelito De barrio O la modelo De barrio A ser La Miss Venezuela O sea Todo el mundo La Miss De San Diego Entonces ya La gente Te tiene un cariño Y a la vez Te tiene un respeto Y Y con el Miss Venezuela Me pasó Igual O sea Yo Casi que Todos los días Recibo mensajes De personas Que me dicen Yo me acuerdo Mucho de ti En el Miss Venezuela Te amé O personas Me dicen Que me las encuentro Ay tú eres Jenny Espera No sé qué Yo te amé En el Miss Venezuela Me encantaba Para mí En el Miss Venezuela Me dejó Aprendizajes Y me dejó Mucho cariño De la gente ¿Consideras Que ahora Que en el Miss Universo Ha ganado Una negra Es que Los cánones De belleza Han cambiado ¿Será que En el 2014 No estaba Preparada Venezuela Ni el mundo A recibir Una Miss Universo Negra? Mira Que te puedo Decir Venezuela Es difícil Sí O sea Venezuela Es difícil Mira O la gente Te ama Con locura O te odia Con toda Su alma No hay grises No, no hay grises Pero Yo sí creo Que La organización Miss Venezuela Porque ellos Son los que Toman Las Riendas De su Concurso No estaba Preparado O simplemente No visualizó A una Jennifer Sa O una mujer Con las características De Jennifer Sa Para un Concurso En ese Ángel Ojo Pero No, es que No es una decisión Del mundo O de Venezuela Porque yo recuerdo Que En la entrevista Con la prensa O la gira de medios Ellos Ellos hacen Un concurso A nivel de prensa Y ellos me decían Para nosotros Tú eres la Miss Venezuela Tú eres la que ganaste A nivel de prensa Pero Pero Eso no dice Nada Porque al final Quien toma la decisión Ahí es Ofmel Y ustedes lo saben Yo no digo nada Tú lo sabes No puedo No quiero problemas Con mi zar Ay Dios mío Y agradezco Mucho Las palabras Que siempre Tuvo Y lo atento Que siempre Tuvo A mí O sea No puedo Hablar mal De la organización Mi Venezuela Ni dos menos No puedo Porque a mí Y en lo particular Para mí fue una experiencia Grata Te están mandando besos Desde la Plaza de Toros de Valencia Donde gritaban Jennifer, Edu, Arosuna Te recuerdan Pegando gritos en Valencia Hay muchísimos saludos Y preguntan Que sea una persona Como tú Le sale acné en la cara Que si sufriste de acné Bueno Gracias a Dios No he sufrido de acné No he sufrido de acné Creo que es lo normal Cuando te viene el periodo De repente me sale como Una pepita por aquí Otra pepita por acá Pero acné De verdad Gracias a Dios No ¿Cómo celebras la vida? Mira Yo a lo largo De emigrar Y de venirme a este país He aprendido a lograr Los pequeños momentos Yo disfruto Hablar con mi papá Contarle qué hice el día Preguntarle si comió Si no comió Disfruto Sentarme A soñar con mis amigos Un domingo Ir de brunch Tomarme una copa de vino Con mis amigos Hablar Muchas veces Vemos tus programas También Qué bella Gracias Para disfrutar la vida Es pasarla bien Con la gente que quieres No importa dónde No importa el lugar Tienes amistades Tienes gente cercana En Paramá Que te quiere Sientes esa cercanía Familiar Yo mis mejores amigos Mi manager Que es mi mejor amigo También Y Rafael Juan Carlos Yo te pudiese Te pudiese nombrar Muchísima gente Que ya no son amigos Son mi familia Claro Y son personas Que cuando tú te sientes Mal Cuando te duele la cabeza O cuando te rompen el corazón Están ahí Así es Dicen que eres De Magallanes Valencia Pero que si eres Magallanera Sí Magallanera Pero a morir Yo soy de esas Magallaneras Que va Y grita Estray Bola Saquen al piche O sea Yo amo el béisbol Yo creo que hubiese sido Hombre Hubiese sido jugador De béisbol Te voy a confesar Que yo también Soy magallanero No No porque sea de Valencia Porque soy de la Guaira Y la gente dice Que por lógica Debería ser de los tiburones De la Guaira Y hay sentimientos Encontrados Porque mi familia Es árabe Y pues Los magallanes Es la nave turca Porque sus primeros sueños Fueron árabes Y mis padres Mi papá Mi tío Siempre iba al magallanes Y de ahí mi pasión Por ser magallanero Como tú Me parece que Que es muy buen gusto Muy buen gusto Como el de esta foto ¿Cómo se hace Para hacer esta foto? Eso Brillante Esa Se va pegando Uno a uno Para lograr eso ¿Cómo es Todo el arte De hacer esta fotografía Tan espectacular Para que brille Como un diamante? Mira Yo nunca Había dicho esto Así en una entrevista Pero yo me quito el sombrero Con Marían Vegas Excelente Maquilladora Fue la que tuvo la paciencia O sea Todo eso Fue a mano Y eso fue rápido Difícil La que tiene Muchos 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 Que es como Fucsia Y Tornasol Esa sesión De fotos Fueron como Dos días O sea Para mí Esa sesión Fue Matadora No por las poses Sino por el tema Del trabajo De hormiguita Que tenía que hacer Marían Y la toma Es de Aníbal Mestre Que sí Para mí Los grandes De grandes Junto a Memo Vogeler De Venezuela O sea Son unos duros Al principio Decía que me encantabas De amarillo Me encantan Estas fotografías Mi amigo Lo entrevisté Y esas fotos Aparecieron en la entrevista Y ahora veo Quienes Estoy entrevistando De ti Y digo Mira Tocó colocar las fotos De Iván Dumont Que son maravillosas Y decía Que esta es la foto Que más me gusta de ti Porque es una foto Que representa A la comunidad gay Porque está llena De color Y de tricolor ¿Cómo es tu amistad Con la comunidad Tienes muchos amigos Cercanos De la comunidad gay ¿Cómo te sientes Con ellos? Estas fotos Representan Lo que yo soy Como dirían Mis amigos Tú eres una mariquita más Yo soy Yo Toda Mi vida Creo que Tengo un primo gay Desde la infancia Yo crecí con él Nadie sabía Anécdota Que creo que Nadie se le ha dicho Qué lindo La primera La primera persona Que él le dijo Que era gay Fue a mí Pero yo Antes Yo me había soñado Que él iba a tocar mi puerta Y me iba a decir Prima soy gay Y pasó exactamente Igual Y yo la adoro Con la comunidad gay Es que Mira No hay No hay mujer Que no tengo Un amigo gay Pero no porque sea gay Sino por la energía Y la buena vibra Que tiene Ojo También hay mariquitos También hay mariquitos Ay, sí, 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 sí O gay O lesbio O lo que sea Eso va por persona Pero Mi experiencia Y mis amigos gays Son increíbles Además yo aprendo De ellos Tú tienes que Estar De dónde viene Salud Salud A toda la gente gay Que está conectada Por tus amigos Y por mis amigos Mucha salud Vuelvo a decir Que me mataste Con tu copa Ha sido la copa Más hermosa De todos los Desnudame tu alma Gracias La doy Entonces La estoy dando Total La tiraste de honrón Ya que te gusta el béisbol Este cuerpo A pesar de la cuarentena ¿Está así? Sí Está mejor De hecho ¿Cómo has hecho? ¿Cómo te has reinventado? ¿Qué has hecho Durante la cuarentena? Durante el encierro Durante toda esta situación ¿Qué has hecho en tu vida? ¿Y cómo has hecho Para mantener el cuerpo? Mire, yo creo que Como todo el mundo Aquí sí voy a ser súper sincera Ajá Yo recuerdo En los primeros momentos De la cuarentena Hablaban con todo el mundo Y eran videollamadas De 3 de la mañana A 4 de la mañana A 5 de la mañana Bellas Ceres La casa de la casa Todo Eso sí Yo hace como un año Entreno en casa Porque de verdad No me daba tiempo Con las clases de inglés Y con mi trabajo No me daba tiempo De poder ir al gimnasio Aunque me he quedado enfrente Eso implicaba Arreglarme Y ir al gimnasio Ir a como flojera Entonces Yo Lo que he hecho en cuarentena He leído He entrenado He visto películas Me ha gustado súper tarde Me he puesto al día Con los chismecitos Con las amigas Que por el tiempo No, no, no lo hacíamos Pero También esta cuarentena Puedo darle Gracias a Dios Que Me salió esa chispa De decir Bueno Pero Si yo hace 8 años Doy clases De modelaje Y soy buena Y soy buena en esto Porque esa es la verdad Y no es porque sea creída Soy buena Dando clases Entonces ¿Por qué no Ayudar a otras personas? ¿Por qué no Mis alumnas Llevarlas ahora A darles clases Virtuales? Y es lo que he estado haciendo Yo hoy por hoy Me dedico a dar clases Virtuales De modelaje Y Como esas clases De modelaje También llevaban Fotopose Y llevaban Maquillaje Yo tuve que Reinventarme La manera De poder enseñarles A mis alumnas La manera De poder tomarse Fotos en sus casas Con las cosas Que tenían ¿Cómo hace uno Para tomarse una foto Así como esa? Mira Así necesitas Además que ese fotógrafo Panameño Panameño Me mata Sí Pero En esta cuarentena Para mí Han nacido proyectos Súper bonitos Nació mi guía De Fotopose Que la lancé Hace dos días Tienen que ir a mi perfil Y descargarla Y contarme ¿Qué tal? Ah, mira Sí Y número dos Estoy Sacando mi línea De camisetas De camisetas Blancas Porque es el color Que me encanta Principalmente va a ser blanco Y son camisas Atemporales Porque A veces Tú quieres conseguir Una camisa Que puedes usar Para combinar Con todo Y que te saque Del apuro Y que te veas elegante Y que te veas guapo Pero muchas veces No las consigues En las tiendas Es cierto Bueno Camisas de mujer Hablas de camisa blanca Camisa de cuello Con manga Muy Carolina Herrera No T-shirt Son T-shirt Ah, ya, ya Franelas Es lo que decimos nosotros Aquí Franelas Sí Sí, lo que nosotros Decimos franelas Entonces Es una línea de franelas A decirlo a lo venezolano Pero es mezclado El arte Y también Tiene un poco De líneas suaves Entonces no es una camisa Que se va a robar Por completo El show El protagonismo Sí Pero es una camisa Que te va a vestir Una camisa Completamente de algodón Con mensajes O con bocetos De líneas suaves Con ilustraciones Que te vas a poder Sentir identificado Y con cualquier pieza La vas a poder Renucir genial ¿Quiere decir Que te estás lanzando Como diseñadora de modas? Mira No sé si decirlo Diseñadora de modas Porque yo Yo siempre le digo A mis amigos Todo está hecho Todo está En el mundo Todo está hecho El tema empieza Desde aquí Que te reinventes Y eso que ya está hecho Lo adaptes a ti A tu esencia A tu personalidad A tu público Entonces Yo creo que Más que diseñadora Creo que He buscado piezas Que se adapten Y suplen mis necesidades Y las necesidades De muchas personas Qué bueno Y eso es lo que vemos En la pantalla atrás ¿Va a ser ZA La marca? No La marca se llama By ZA Design Muy bien By ZA Design ¿Y cuándo es el lanzamiento? El lanzamiento Es la próxima semana Así que estén Súper pendientes O sea que yo tengo La primicia Sí, no Eres la primera persona Que lo sabe Ni mi mamá lo sabe Para que sepas Ay, gracias Bueno, señores Aquí en Desnúdame tu alma Tenemos la primicia De que Jennifer ZA Está lanzando Su línea de franelas Atemporales Divina, fabulosa Bueno, espero ver El catálogo Espero ver las fotos Espero que cuando Las lances Me mandes Para yo también Publicar y compartir eso Yo súper honrada De que tú y Carlos Se pongan mis camisas Ay, yo feliz Yo feliz me la pongo Mi amor Pero bueno Vamos a ver Cómo me la mandas Si hay una fotografía Que te ves divina Y soñada Es ese vestido Ese color Esa pose Esa sonrisa Tu coco rapado Cuéntame Esa fotografía Mira, esa fotografía La hice en uno De los lugares Más increíbles De Venezuela Que amo Y llevo mi corazón En Barquisimete Estado Lara Con un equipo increíble Con Gualicevli Que fueron los accesorios Con Fidel Terán Que fue esa fotografía Con Zulandia Que se encargó De toda la parte De imagen Y toda la parte De producción Yo de Barquisimete Aquí, en mi corazón Yo creo que puedo decir Que soy Guare Valenciana Porque hace mucho Muy bien Hablaste al principio De que tenías un novio Que le dijiste Me estaban llamando Para el Miss Venezuela En el 2014 Y él te dijo Yo te apoyo Y vaya Y concurse ¿Dónde está ese novio? Ay, bueno No existe No existe Y yo le entiendo Él fue muy valiente Él fue muy valiente ¿Cuánto duró? ¿Duró todo el concurso? ¿O se acabó Antes del concurso De la noche final? Fue El concurso Duró Como 12 Eso fue Un mes después Me dijo Mira, Jen Yo ya no aguanto Terminamos Y yo lo entiendo O sea Yo lo entiendo Llevamos dos años De relación Yo lo entiendo Porque Creo que No es No es nada fácil Venir de tener Una relación normal Con una persona Que hace un trabajo Sí, es modelo Pero una persona Normal A que ahora A tu novia Le suene el teléfono A cada rato La gente Te la invite La gente La lleve Tenga más trabajo Además Yo tenía Mucho, mucho, mucho Mucho trabajo Y casi no estaba En Valencia Claro Una de las cosas Era que Yo recuerdo Que estuve en Lechería Una vez O en Puerto Ordaz Y él me dice Bueno, pero si estás ahí En Puerto Ordaz Te vas a quedar en el hotel Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Ah Y yo le digo No, yo no me voy a quedar En el hotel O sea, tú no pretendas Que yo venga a un lugar Por primera vez Y me quede en un hotel Bueno Yo voy a salir a conocer Claro Esa es toda la historia Y bueno Terminamos Porque Mujer Que se valora Que se quiere Y se respeta No puede Pretender Que alguien le ponga Parámetros Está bien Tú te puedes adaptar A tu pareja Pero O sea, tienes que confiar También en ella Así es ¿Cuántas parejas Has tenido Formales? La verdad O la mentira La verdad No saqué la corona Porque esto lleva un juramento Pero no estás aquí en la casa Porque antes de estas preguntas íntimas Yo saco la corona De Queen Elizabeth Y hago jurar Para que digan la verdad Nada más que la verdad Y solamente la verdad Yo voy a ser tan sincera Que te lo juro Así Te lo prometo También Gracias Gracias, gracias, gracias Yo he tenido Cuatro parejas Ok Bueno Cinco Con la Con la que tengo Orita Cuatro y cinco Eso no te quería saber Si esta niña Estaba soltera Comprometida Casada Querías algo Estoy dando vueltas Estoy dando vueltas Para saber si este corazón Está ocupado o no Sí, está ocupado Está ocupado Por un español Increíble Que me hace los días Súper feliz Es un ser humano Súper completo O sea que ya estás hablando Españolete Ya te estás cambiando El acento Y ya estás comiendo Pan con tomate ¿De qué parte de España? Pan con tomate Aceite de oliva Y él no le pone pimienta Pero yo sí Ay, sí Yo también le pondría Pero rico Pan con tomate Aceite de oliva Estoy pensando en Barcelona Es de Cataluña ¿De dónde es? Mira, él es de Extremadura De un pueblo De España Pero él vive Hace muchísimos años En Madrid Muy bien ¿Está en Panamá? ¿Es una relación a distancia? ¿O está en Panamá? ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Bueno Tiempo No llevamos mucho Alrededor de meses Pero él ahora Está en Madrid Porque está Organizando cosas Debería estar aquí Como cuatro semanas Por su trabajo Pero Ya vamos a estar pronto juntos ¡Qué lindo! ¿Cuántos años te lleva? ¿Es mayor que tú? Es mayor que yo Tiene 35 Acabó de cumplir 35 Hace dos semanas No es un sugar No ¿Qué edad tienes? Me han preguntado Tu edad Aunque tu edad Aparece en Miss Venezuela Pero bueno No sé si eso se pregunta No se debe preguntar Pero ¿Cuánto tiempo tiene 35? Tú debes tener como 25 Bueno Mira Ya te Mira Te estoy agarrando A todo el mundo le dices Que tiene 25 A todo el mundo A todo el mundo Yo creo que sí Pero qué buena eres Porque estás viendo Todos los Desnúdame tu alma Y ya sabes Que a todos les digo 25 No es así A la chica de ayer Le dije 25 a 28 Bueno Bueno Yo tengo No te lo puedo decir No lo digas No No tienes por qué decirlo Pero bueno Él tiene 35 Es español Ha conquistado tu corazón ¿Qué te llama la atención En un hombre? Físicamente ¿Qué es lo primero Que miras Antes de que llegue A conversar contigo? Antes de que me digas La personalidad Mira No Ninguna personalidad Para mí Un hombre Tiene que verse Como eso Bien masculino O sea No me gustan Los hombres Que tienen Cara de niña No No O sea Pueden ser amiguitos Más no Más novios Me gusta un hombre Que se vea eso Barunil Que se vea más domino Que se vista Como ella Que se vista Como un hombre Me encanta Lo clásico Entonces no No me gustan Como esas extravagancias Para mi novia No Probablemente Un día de fiesta Un día de party Pero lo cotidiano No Yo soy de verdad Muy clásica Me encantan los hombres Que tengan manos Manos grandes No sé Es como Petiche Me encanta Venga Manos con Hombre de niña No 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 Una corta Por favor Pero mano de hombre Que se vea Que es un varón Estatura Es alto Él mide Un poquito Más que yo Un 88 Bueno Que tú mides Un 83 Para que sea más alto Que tú Imagínate tú Y velludo Lampiño Barba Mira Creo que Me puedo navegar En las aguas Puede ser Con pico Y a mí me encanta Blanco Moreno Negro Chamo Yo no Yo no tengo Un prototipo De verdad Bueno Este español Este español Debe ser blanco Y debe estar enamorado De una morena Este vestido De verdad Es lo máximo Yo lo adoro Me queda mucha paciencia También Bueno Pero que vive el amor Háblanos De tus proyectos De tus metas De tus objetivos Hay matrimonio en puerta O apenas esto está comenzando Te irías a España O él se vendría a Panamá Porque entiendo que me dice Que tiene trabajo en Panamá ¿Qué se planea? O todavía no hay mucha planificación Ok Planificación Disfrutar Disfrutar de la relación Construir Construir Que para mí es lo primordial Construir bases buenas Casarme No sé Pero No No me veo cerrada La posibilidad Lo que sí no veo muy en punto Es el tema Desde niños Pero ¿Por qué no? Creo que no hay una edad Desculpada para casarte Es simplemente Que lo sientas Y lo quieras hacer Y planes Pues como te comenté Anteriormente Estoy buscando O bueno Mi equipo de trabajo Está buscando la manera De llevarme a otros lugares A trabajar Y ahora mismo Y ahora mismo Me voy a dedicar A todo lo que es El área de marketing Que lo estoy haciendo Con mis amigos De un vocero Que se los recomiendo Si tienen un emprendimiento Y dedicarme a eso A hacer clases online A hacer coaxe A hacer coaxe A prepararme Mira Mira Próximamente Vamos a ver Italia a mí me encanta Yo quiero conocer A Italia O sea Italia me parece increíble Recuerdo que En el Miss Venezuela Justo en el Miss Venezuela Un regalo fue Un diccionario Español Bueno Italiano Español Y lo tengo ahí Lo conservo Y siempre lo veo Como mira Yo necesito Ir a este lugar Y no eres el primero Que me dice Sí Vete a Italia Los italianos van a morir Y tal, tal, tal Ok Sí Bueno Puede ser Pero No sé Ahorita mi corazón Es de un español Y creo que Se va a quedar En lo más En lo más En España Te van a amar ¿Sigues el Miss Venezuela? ¿Tienes alguna favorita? Porque estamos En la recta final Ya la noche final Es el 24 Y quería saber Si lo sigues Desde Panamá Y si tienes Alguna favorita Si conoces alguna Si te has decantado ¿La has visto? Si pudieras decirnos ¿Cuáles son Tus favoritas? Ay Mira ¿Lo estás viendo O no? Realmente Lo he visto muy poco Muy poco Pero creo que Hay una chica No recuerdo Su nombre Pero Sé que es de la De la agencia Y yo la he visto Mucho Desde Booking Son tres Pero No recuerdo Su nombre O sea Ni siquiera Te puedo decir Su característica Creo que es Aragua 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 es muy bella Sí Aragua Aragua está Fuerte Para el top 5 Sin lugar a dudas Bueno Hay varias lindas Pero Aragua Es muy bonita Distrito Capital Porque Aragua Distrito Capital Me parece que están ahí En la ley ¿No? Distrito estuvo En el concurso Diosmel Que es gasiva Y bueno No sabemos si eso La va a favorecer O la va a Mira Ah bueno Tú sabes Porque mira Te brillan los ojos No Tengo que llamar a Carlos Para que nos tome Una foto Porque no te imaginas Cuánta broma Han echado en los comentarios Con la copa Y necesito una foto Los dos brindando Él tiene que venir Y tomar una foto De la pantalla Porque yo no puedo Tomar la foto Con ella Y conmigo brindando Con la copa Porque la copa De ella es fabulosa Mira Y de hecho Ella queda como Dentro de la copa Con ese vestido Se ve espectacular ¿Verdad? Sí De hecho De hecho Ella se ha vestido Carlitos Y ella se conoce Tanto Desnudame tu alma Bella Bella tú Mi amor Él dice Que te pareces A su hermana Porque su hermana Menor Tiene el afro Como tú Es una morena Bella Que este Es aeromosa De aeropostal Todavía no Está en eso Soñaba con ser aeromosa Soñaba Ella quiere ser aeromosa De Emirates Vaya Compromiso No Mira Es que creo Mira Dile a tu hermana Que Que estamos ahí Porque yo De verdad Quiero ser De Emirates Y de hecho Aquí lo pensé Dije Si lo hago Sí Ella Bueno Es una muchacha Super cool Súper 18 años Creo Sí Y Y está estudiando inglés Porque bueno Para Emirates Por lo menos Es una exigencia Y es una morena Con afro Así como tú Hermosa Y él cuando supo Que te iba a entrevistar Me dijo Se parece a mi hermanita Y bueno Ella Este vestido Me fascina Porque es plateado Con esas Pepas gigantes Doradas Te hace ver Como una sirena Como un pescado Me parece fascinante Además de que Tú tienes una foto Pose demasiado divina Tu manera Tu manera De colocar Los hombros De colocar Los brazos Yo O sea Me encanta Yo he tenido De verdad Muy buena escuela O sea Yo he trabajado Con muy buenos Fotógrafos Y son esos fotógrafos No que dicen Ponte ahí Sino Mira Más aquí Más allá Muévete Te han enseñado Y yo Yo agradezco Muchísimo eso Porque Toda la experiencia Que he tenido Es lo que Hoy por hoy Me lleva A poder dar tips Y Y ayudar a otras personas No me digas Que tienes gatitos Tienes gatitos Yo pensé Que eran las mías Pero no son las mías Porque las mías Están durmiendo Mira Carlos ¿Es varón O es hembra? Sí ¡Ay! ¡Qué belleza! Es catí ¿Es macho? No Es una niña Es una niña Como las mías Una leña ¿Cómo se llama? Se llama Lola Lola La van a escuchar La van a escuchar Y van a venir Las mías A conocerla Las mías Están durmiendo Por allí ¡Hola! ¡Ay! Mira Salió Turquía Salió Turquía Porque escuché La tuya Trae a Turquía Es que yo sabía Que iba a venir Al escucharla Turquía Mira Hay una amiga Tuya En Panamá No 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 Lola Pero chiquita ¿Cuántos años Tienen la tuya? Turquía Tiene siete meses Lo que pasa Es que el papá Es enorme Y ya Turquía Es más grande Que la mamá Mira Es que yo creo Que Turquía Es como hija mía Porque es grandota Es grandota Y es morena La mamá Sí es blanquita Pero Turquía Es enorme Y es muy 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 Son muy traviesos Pero yo los amo ¡Qué fino que tengas gatitos! Somos team gatos Yo tengo un año Ella está ahí Con Turquía Bueno De verdad que Muchísimas gracias Por desnudarme tu alma Ha sido un placer para mí Gracias por seguir mi programa Por verlo con tu familia Eso es algo que me honra Y me enorgullece muchísimo Muchísimas gracias De verdad Por aceptar esta invitación Desde Panamá Te deseo todo el éxito del mundo Que triunfes Que el español sea el español El hombre El adecuado El apropiado Y si no Pues no importa Pero que si es Pues que Dios lo acerque Y si no es Que Dios lo aleje Pero que Eso es un dicho en árabe Que si es para tu bien Que Dios lo acerque Y si no es para tu bien Que Dios lo aleje Y que así sea Gracias por desnudarme tu alma Gracias a ti Y quiero hacer un paréntesis Para darle las gracias Y felicitar al increíble grupo Que tienes contigo Ya Me quito el sombrero Qué buen trabajo Estás haciendo Es una persona súper honorable Qué cool Que en esta cuarentena Te hayas reinventado de esta forma Y vaya manera Gracias Todos quieren las franelas Queremos las franelas Ya están diciendo acá Que queremos franelas Y qué bueno Que para encontrar al príncipe Hay que besar muchos sapos Bueno están diciendo de todo Porque tú sabes que aquí Los comentarios no paran Pero el que más se repitió Es la copa Y a mí me encanta la copa Así que bendiciones Salud Te quiero muchísimo Mi amor Te quiero más Y gracias a tu manager Por conectarnos Mi agradecimiento también Para tu equipo Y a tu manager Que nos conectó Morán Si no me equivoco Juan Carlos Juan Carlos Morán Gracias Desde acá Por conectarme con ella Es un manager maravilloso Porque él se encargó De enviarme Todo este book De fotos Con el que he deleitado La entrevista Porque son unas fotos Divinas Todas Y igualmente Las del Mifalcón Gracias a él Que sabe muy bien Cómo llevar A una modelo Tan importante A esta hermosísima Top Model Feliz noche para todos Mañana Gabriela Coronado La frase de a ti Prince Julio César No se pueden perder Ese desnudamiento En tu alma Porque es maravilloso Feliz noche para todos Gracias Jennifer Salud Gracias Qué bello